Una agrupación exitosa tiene detrás una gran historia, y esta no está exenta de tragedias, robos y traiciones. Tal y como relatan en sus corridos, la historia de los caetes de Linares guarda hechos insólitos que pocas veces han sido vistos. Todo comienza con Homero, Homero Guerrero, oriundo de Linares, Nuevo León. Creció en una familia humilde, siempre con la curiosidad en la música. A los 16 años se fue a Monterrey a trabajar en una fábrica, pero por las noches rondaba por las calles donde se reunían los músicos para empaparse de conocimiento. Poco a poco se fue adentrando al mundo musical, empezando a trabajar con otros músicos. A principios de los 60's, Homero conoce al acordeonista Adán Moreno y forman el dueto llamado El Acordeón y el Bajo Sexto. Pero en el 67 se separan. Homero en esos tiempos escribió una canción a su madre, pues ésta siempre había querido que le escribieran alguna, lo cual se volvió realidad dos años después del fallecimiento de la misma. Pero ésta sería grabada años después. Volviendo a la trayectoria, en el 68 conoce a Samuel Zapata, con quien crea el dueto Los Cadetes de Samuel y Homero. Cadetes debido a que Homero también habría querido ser militar. ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar! Llevando con orgullo ese nombre en algo que también amaba, la música. Después, Samuel sale de la agrupación y entró Candelario Villarreal. Pero en los 70's, Homero se volvería a quedar solo. Pero, el momento de la magia llegó cuando conoció a Guadalupe Fidencio, Lupe Tijerina. Al escuchar la manera tan única de Lupe Tijerina de tocar el acordeón, Homero lo invitó a sus filas. Y para 1974, se creó un antes y después en la música norteña, pues el corrido que salió a la luz, cambió todo. Su popularidad creció exponencialmente por toda Sudamérica. Estuvieron en Siempre en Domingo y en varios programas de televisión por todo el país. Los quiebres de voz y el estilo único de Homero, junto con la complejidad y rapidez de Lupe Tijerina con el acordeón, crearon un estilo que todos identificamos fácilmente, creando clásicos inolvidables. ¡Ah, la carnita asada! Pero todo terminó abruptamente una noche del 19 de febrero de 1982. Homero le dijo a Lupe que lo vería en el camino. Sin embargo, a su compadre ya jamás lo volvió a ver. Después de éxitos, apariciones en cine y televisión, todo terminó. Se dice que Lupe quería retirarse, pero el público no se quería despedir de los cadetes. Y aquí es donde mucha de la polémica que rodea a este grupo inicia. En el 82, Rosendo Cantú entra para llenar el espacio de Homero, manteniendo el estilo característico de éste. Estuvo también intermitentemente del 88 al 91 y del 97 al 2003. También a finales de los 80's, Chuy Vega, hermano de Sergio Vega, acompañó a Lupe Tijerina en su alineación. Pero el detalle fue que al salir de con Don Lupe, exintegrantes empezaron a utilizar el nombre de cadetes. De alguna forma, Rosendo, Chuy y el mismo Homero Guerrero Jr. Incluso gente que no tiene nada que ver con el grupo, empezó a ser sus propios cadetes. El profe Charlie cuenta que hay más de 70 grupos utilizando el nombre o una variante de éste. Todo esto se volvió peor cuando el último cadete original falleció en el 2016. La magia que crearon Homero y Lupe aún se sigue escuchando a más de 40 años después de sus grabaciones originales. Han sido inspiración de cientos de músicos y grupos. Y aunque hay impostores por ahí, el estilo siempre será la voz de Homero y el acordeón de Lupe Tijerina. ¿Tú qué opinas acerca de las personas que usan el nombre de cadetes de Linares para aprovecharse del prestigio y el legado? ¿Exintegrantes tienen realmente el derecho de usarlo? Déjame tu comentario para saber qué opinas.